¡Cuidado! ¡Sube las piernas! ¡Uy! ¡Ken! ¡Ya hemos llegado! Puedes quitarte el antifaz de los ojos. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Ken! Siempre he querido tener una caravana. ¡Gracias! ¡Y nos vamos de viaje ahora mismo! ¡Oh! ¡Voy a preparar mis cosas! ¡Barbie, espera! ¡Ni siquiera has mirado dentro! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Oh! ¡Una cocina! ¡Oh! ¡Y la nevera está llena de comida! ¡Y hay una ducha grande! ¡Una zona de descanso! ¡Y un dormitorio! ¡Sólo tomaré lo más necesario! ¡Una sombrilla! ¡Y una toalla! ¡Trajes de baño! ¡Uno para cada día! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Japas de sol! ¡Los cosméticos! ¡Mi gorra! ¡Ya está Barbie! ¡Es hora de salir de viaje! ¡Uy! ¡Estos hombres! ¡Vamos! ¡Helado! 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 ¡Oh! ¡Qué tiempo tan agradable! ¡Barbie, sal de allí! ¡Quien! ¡Mira! ¡Vamos a comprar helados! ¡Vale! ¡Hola! ¡Me haces uno de vainilla y otro de pistacho! ¡Ahora mismo, señorita! ¡El de vainilla está listo! ¡Qué rico! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Os espero de nuevo! ¡Fantástico! ¡Ken! ¡Vamos a sacar nuestras cosas! ¡Quiero ir a bañarme! ¡Ya voy! ¡Voy a ponerme mi traje de baño! ¡Y tú, prepáralo todo! ¡Ah! ¡Como siempre! ¡Kent! ¡Qué rico! ¡Nos vemos! ¡Kent! ¡Quítate la camiseta! Te pondré un poco de protector solar! ¡Ach! ¡Ach! ¡Qué rico! ¡Uy, qué bonito! ¡Voy a nadar! ¡Ken, el agua está genial! ¡Ven aquí! ¡Uy, que tengo aletas y una máscara! Barbie, ya voy. ¡Estoy listo, cariño! ¡Estos corales son increíbles! ¡Un pez cirujano! ¡Estrellas de mar! ¡Uy, qué es esto! ¡Ah, Barbie, ayuda! ¡Oh, Ken, ya voy! ¡Ja, es solo un pulpo! ¡Eres tan chulo! ¡Mira, no es peligroso! ¡Voy a tomar el sol! ¡Espero que Ken no se olvide de ponerse más protector solar! ¡Ken, ¿qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Me duele un poco la cabeza. ¡Tendremos que regresar a casa! ¡Voy a conducir yo! ¡Gracias! ¡Voy a falta de